Hoy aprenderemos a realizar una nutritiva y recontra fácil ensaladita de champiñones que va a servir como acompañamiento para cualquier plato, ya sea de almuerzo, ya sea de cena. Hemos pasado los champiñones previamente por baño maría o si quieres los puedes utilizar también crudos, pero bien lavados. Y sobre estos champiñones lo que vamos a hacer es colocarle zumo de limón, ahí que queden un ratito embebidos. El limón es riquísimo en vitamina C y los champiñones son riquísimos en proteínas, pueden llegar a suplantar la carne. A las personas que no les gusta la carne pueden comer champiñones. Y a esta mezcla le vamos a añadir un poco de ajo. Es depurativo y además aumenta las defensas. Esta preparación que hemos hecho la vamos a dejar reposar más o menos por 20 minutos para que se embeba bien. Una vez que hemos dejado reposar los champiñones, lo que vamos a hacer es condimentarlo con una vinagreta preparada con aceite de oliva, mostaza, vinagre y sal. Y se la vamos a poner por encima. Entonces lo vamos a mezclar ahí, que se embeba bien. Y la vamos a verter sobre nuestra fuente previamente decorada con rodajitas de tomate. Ahí acomodamos bien. Y por último lo vamos a espolvorear con perejil. El perejil es diurético, además el color que tiene es maravilloso. Un plato sencillo, fácil de realizar, todos lo podemos hacer y sobre todo muy nutritivo. Vamos a disfrutarlo en familia mientras que volvemos con más programas.